The Final Countdown o el final de la cuenta atrás es una canción interpretada por la agrupación sueca de Hard Rock Juro. Fue el primer sencillo del álbum del mismo nombre. Esta canción ocupó la primera posición en las listas de popularidad de 25 países, incluyendo el Reino Unido. The Final Countdown fue certificada como el sencillo de oro en el Reino Unido en el año 1986. Una canción basada en un riff de teclado electrónico compuesto por el vocalista Joey Tempest en 1981. La canción, una adaptación para banda de esta versión The Final Countdown, nos van a permitir entrar en la recta final de este encuentro. Damos la bienvenida bajo la dirección de César Jesús Martín Mesa a la Banda Municipal de Música Salvatierra de Garafía. Gracias. 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 Gracias.